Música Mi buen corazón, tú eres mi depresión Me arrastras siempre al dolor Y matas en cada dolor Siempre que te olvides Yo comienzo a semblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te vienes cada vez, ¿por qué te entregas? Pejas, pejas Siempre verás Encontré el amor y tu amor, por favor Encontré el amor y tu amor Corazón Que es mejor para los dos Que es mejor que te entregas Que es mejor que te entregas Y no tienes, yo no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón No pierdo, veste limpio, me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura Que crezca una vez más No, 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 no No nos regalame la última luna De una noche que no olvide jamás Desclúcame de un poco Bésame a lo loco Invítame un momento Que no tenga final Esclúame en tus brazos Quiébrame en mi boca, a tu mejor uso el tiempo Ándame una vez más, que te quiero Ya, ya Oh, venga Ya, yo, yo Vamos, hagamos un rato Un pacto secreto De los otros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú Serás para mí Te vas a entregar De ser más feliz Cuento De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Fuerte el aplauso Para frente a Nicole Gracias